Muchas gracias. Entonces, como les decíamos, vamos a empezar a grabar. Si alguien no quiere aparecer, solamente apaga el video y este material nos va a servir también para otros compañeros y compañeras cuando puedan estar presentes. Entonces, bienvenidos. Este es un webinario que organiza Raffi USA. Ya les voy a contar un poquito quiénes somos. Vamos a hablar sobre el programa de conservación de los recursos naturales llamado NRCS, por sus siglas en inglés, y vamos a contar un poquito sobre qué es NRCS, cómo funciona, cuáles son sus objetivos, cuáles son los procesos de los cuales podemos entonces beneficiarnos como agricultores. Primero, entonces, como les decíamos, vamos a decir quiénes somos nosotros, Raffi USA. ¿Por qué es importante hablar sobre el programa de NRCS? ¿Cuáles son sus objetivos, programas, la elegibilidad? Eso es un punto importante para entender, como agricultores, qué tenemos que hacer para poder ser elegibles. Vamos a hablar sobre qué es la planificación de la conservación y sobre el ranking. El ranking, entonces, se refiere a la puntuación que NRCS le da a cada agricultor o agricultora que se presenta para saber a quiénes beneficia con sus programas. Entonces, empezamos por saber quiénes somos nosotros. Bueno, mi nombre es Carolina Alzate. Bienvenidos y muchas gracias por unirse. Y aquí estamos otra compañera, Lisa, que nos está ayudando con toda la parte técnica y también nos ayudó mucho con el contenido. Está Norice, él también, que es de Alianza por la agricultura y está en Puerto Rico y nos estoy apoyando con todo el tema de asistencia técnica en Puerto Rico con los agricultores. Entonces, Raffi USA significa Rural Advancement Foundation International. Eso en español significa Fundación Internacional para el Avance Rural. USA es una organización sin fines de lucro. Estamos hace 30 años en Carolina del Norte y Raffi nace con la misión de desafiar las causas de raíces de sistemas alimentarios injustos. Entonces, abogamos por sistemas alimentarios sostenibles, equitativos y justos. Y eso lo hacemos a través de varios programas. Uno es entendiendo cuál es el poder corporativo y cómo podemos desafiarlo, sobre todo a partir de la agricultura familiar. Ven a la Mesa es un programa muy bonito donde facilitamos el encuentro de agricultores, de la ciudadanía, entre los mismos agricultores se encuentran, se cuentan sus historias. Tenemos programas de expansión de acceso al mercado para los agricultores. También tenemos un programa de promoción agrícola y recursos para granjas resilientes. También tenemos programas de política pública, de alimentación justa y una red de agricultores de color. Ese es el nombre que tiene en inglés y que funciona en los estados del mainland, en el continente, pero tiene su programa ajustado que se llama Red de Agricultura del Caribe. Así se llama entonces este programa que apoya a agricultores de las Islas Vírgenes y de Puerto Rico. Les voy a contar un poquito más de ese programa bien rápidamente, porque también si tienen interés de participar en él, lo pueden hacer. La idea es apoyar a los agricultores racializados. Eso significa entonces todos los grupos minoritarios. Minoritarios me refiero a aquellos que han sido desbeneficiados a través de la historia. Entonces, comunidades negras, indígenas, hispanos, asiáticos, en fin, todos estos grupos que no son racializados como blancos. Entonces, todos pertenecemos a este grupo de personas que podemos hacer parte de esta red. Y la idea es ayudar a mejorar la vida y habilidad económica, hacer conservación en las tierras y hacer una inversión para que puedan pasar los conocimientos de generación en generación. Tenemos entre esos varios programas dentro de la red de agricultura del Caribe. O la red de agricultores de color, como se llama en Estados Unidos, en la parte continental. Y ahora sí, a lo que vinimos, vamos a empezar a hablar de lo que es el NRCS, Natural Resource Conservation Service, o Servicio de Conservación de los Recursos Naturales. Antes de comenzar, también queríamos decirles que si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat. Y iba a estar entonces pidiéndome la palabra para poder darles la palabra a sus preguntas, inquietudes. Entonces, el NRCS es un programa y ofrece, es un programa del USDA, o sea, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, él ofrece diferentes programas que son voluntarios. O sea, nada de lo que ofrece el NRCS es obligatorio. Como agricultores podemos decidir presentarnos a esos programas para ver si somos beneficiados o no, pero no es nada obligatorio. Y podemos pedir asistencia financiera y técnica para administrar los recursos naturales en nuestra finca de manera sostenible. Entonces, ese es el objetivo principal. Por eso nace NRCS, para cuidar los recursos naturales. Entonces, se hace a través de contratos que se hacen entre NRCS y los agricultores, para ofrecerles entonces esta ayuda financiera, hacer una planificación de sus recursos naturales, e implementar prácticas para cuidar los recursos naturales. Y cuando estamos hablando de estos recursos, entonces estamos hablando de ahorrar energía, mejorar el suelo, el agua, las plantas, aire y animales. Y los recursos, todos los recursos relacionados a la tierra agrícola y el bosque. Y por qué utilizar el NRCS del USDA, sabiendo que de pronto hemos escuchado que para algunos agricultores ha sido difícil accesar, pero por qué sigue siendo importante y por qué estamos haciendo énfasis en qué es posible. Es porque todo lo que ofrece NRCS son estrategias que han sido muy bien estudiadas por la ciencia para poder conservar mejor los recursos naturales en nuestra finca. Entonces, en realidad nos trae beneficios. No solamente a la tierra, al planeta, sino también a nuestra finca. Es un ganagano. Nos ayuda a hacer una planificación de la conservación especializada. Entonces, hay personas que están especializadas en cómo funcionan todos estos recursos y que nos pueden asesorar según lo que nosotros creamos en la finca. Ofrece asistencia financiera para proyectos. No necesariamente vamos a ser seleccionados. Eso es importante decirlo. Sí hay frustración por algunos agricultores que se presentan y no reciben estas ayudas y hay muchas barreras que estamos intentando romper. Sin embargo, ese dinero existe. Está ahí y tenemos cómo accesarlo. Además, son dólares que hemos contribuido y necesitamos que esos dólares vuelvan en beneficio de nuestro propio trabajo como agricultores. El Servicio de Conservación de los Recursos Nacionales, que es una agencia federal y le sirve a agricultores, a ganaderos, propietarios de tierras y propietarios de espacios donde hay bosque también. Son esfuerzos voluntarios que brindan soluciones de conservación, como hemos dicho. Entonces, no es un programa obligatorio. Es algo que ustedes pueden acceder por ser agricultores en Estados Unidos. Y los esfuerzos, como hemos dicho, benefician el suelo, agua, aire, plantas, animales y la energía. Y lo que se ofrece es asistencia técnica y financiera. Entonces, un poquito de la historia de NRCS. NRCS hace muchos años empieza en NRCS. Y lo que hay que entender bien de aquí es que es un programa reactivo. O sea, él viene para abordar problemas ambientales después de que esto sucede. Entonces, esto sucedió en la cuenca de Brown Creek en Carolina del Norte en 1937. Entonces, hace casi que un siglo funciona el NRCS. Entonces, es una agencia que ya lleva una historia importante dentro del Departamento de Agricultura. Ha aprendido ciertas lecciones, pero todavía está mejorando. ¿No es cierto? Entonces, hace parte que nosotros como agricultores, al presentarnos, hacer presión, demostrar que necesitamos estos recursos. Eso hace parte también de que crezca el NRCS y que el Departamento de Agricultura le brinde más recursos a esta agencia. Otra cosa importante para entender. El NRCS está basado en el lugar. Entonces, es según el lugar en el que estás. Haciendo como una visión así jerárquica de dónde viene. Entonces, primero, el gobierno federal establece la política, que es el Farm Bill, que es como la política agrícola que va a funcionar por cinco años. Cada cinco años la renuevan. Y este año, por ejemplo, hasta septiembre, se acepta el nuevo Farm Bill que va a aplicar por cinco años. Entonces, después de que el Farm Bill se define, los estados y los territorios implementan democráticamente estos programas del NRCS. Cada uno lo hace. Y es el programa local el que aprueba los planes de conservación, los anteproyectos, las propuestas de los agricultores. O sea, es a nivel... Lo voy a decir, lo voy a decir. Perdón, listo. Es a nivel local que se toma la decisión a quién van los recursos. ¿No es cierto? El gobierno reparte los recursos a nivel local y entonces son las oficinas locales las que toman esta decisión. Por esto, es tan importante que la relación con nuestro agente del NRCS local nos puede ganatizar el éxito o no del programa. Si él entiende qué es lo que nosotros queremos hacer, si nosotros también tenemos una buena relación con él o ella, es un paso importante en todo esto. porque es desde la oficina local que se toman estas decisiones. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio... Perdón, un ejercicio aquí si alguien quiere participar porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando vamos a presentarnos al NRCS y tenemos una finca es si nosotros tenemos una preocupación específica por los recursos. O sea, si hay alguno de estos recursos que hemos mencionado, suelo, aire, suelo, aire, agua, animales, en fin, de estos recursos que hemos mencionado, el bosque, digamos en esta foto que ustedes ven, alguien me puede decir qué recurso ve que está siendo como desgastado, que está siendo afectado. ¿Cuál sería una preocupación que ustedes identificarían acá? No sé si alguien quiere escribir en el chat o quiere hablar. Suelo, erosión, muy bien. Suelo, erosión, cuerpos de agua también. Muy bien. El cuerpo de agua se está viendo afectado también entonces por los animales aquí, ¿no es cierto? Algo de deforestación. Deforestación. Muy, muy bien. Eso es lo que necesitamos identificar. ¿Qué recursos, agua, suelo, como vemos, animales, están siendo afectados? En este de la derecha, alguien de pronto se imagina qué recurso hay, qué preocupación habría por qué recurso. Plantas invasoras. Exactamente. Muy bien. Entonces, plantas, vegetación, porque vemos que hay una planta que está invadiendo la mayor parte del terreno. aquí en el siguiente, la última, ¿quién se anima a decirnos? Zona inundable. Muy bien. ¿Qué más se puede afectar? ¿Qué recurso? La cosecha y los animales también por la inundación. Las plantas, las plantas, el suelo, el agua, porque esta agua también entonces puede erosionar el suelo. En este, ¿cuál otra vez? Deforestación. Entonces, animales. Animales. Exactamente. Muy bien. Entonces, y esta última, ¿qué es la energía? Porque también la energía se considera como un recurso y en este caso queríamos poner esta foto para hacer alusión a que el recurso de energía es muy importante, que tenemos que ver cómo disminuir el consumo energético dentro de la finca y el NRCS también tiene propuestas para eso. Listo. Voy a pasar entonces a la siguiente. Este aire y suelo, haciendo un ejemplo aquí también. Entonces, cuando pensamos en el NRCS, vamos a hacerlo como si estuviéramos pensando ir al médico. Nosotros cuando vamos al médico no vamos por que nos guste mucho. Personalmente, no es porque me guste mucho, sino cuando identificamos que hay alguna preocupación, ¿no es cierto? Entonces, es igual. Siempre tenemos que empezar desde la preocupación que tenemos para después cuando vamos al médico, hacemos un plan de tratamiento con ese médico. Después de tener el plan, hacemos efectivamente ese tratamiento, le hacemos un seguimiento a ver si está funcionando y después seguimos monitoreando. ¿No es cierto? Esos son los pasos más o menos cuando vamos al médico. Para el NRCS es más o menos lo mismo. La cuestión es que algunos de nosotros necesitamos un defensor cuando vamos al médico. No todos los médicos y médicas son tan accesibles, no todos nos escuchan. Entonces, cuando vamos al NRCS, es importante que haya un agente que nos escuche y si esa persona no la encontramos, también hay entidades como Trapi USA y Alianza por la Agricultura que estamos ofreciendo ese apoyo a los agricultores para que puedan sentirse más tranquilos cuando van al médico. Entonces, vamos a hacer una analogía aquí. Los síntomas, cuando aparecen los síntomas en nuestro cuerpo. Entonces, eso significa más o menos cuando estamos hablando de nuestra finca que hay preocupación sobre los recursos. Existe un síntoma, tenemos esa preocupación, entonces, vamos al médico, vamos al NRCS, hacemos junto con él un plan de tratamiento que en este caso con el NRCS sería un plan de conservación, ver cómo podemos entonces mejorar la conservación de nuestros recursos. Nos proponen un tratamiento que sería una práctica de conservación, ahorita vamos a ver más a fondo qué sería eso, pero en general son actividades que podemos hacer en la finca para mejorar la conservación de los recursos. Hacemos una visita de seguimiento, esto sería una inspección de la finca, entonces, el agente del NRCS nos visita la finca para ver qué efectos tienen esas prácticas que hemos hecho y el monitoreo de la salud es la gestión del proyecto, entonces, ver el proyecto como un todo, no solamente si pusimos una cerca o si dividimos un espacio en la finca, sino el todo de eso, cuál es el objetivo general, la conservación de todo en general. Entonces, el lenguaje clave de conservación de los NRCS es importante porque cuando vamos a NRCS nosotros debemos tener algunas cosas claras, otras, ellos nos van a ayudar, pero para poder tener una mejor relación, para poder sacar el mejor provecho que la relación con NRCS es importante entender algunas cosas. Ya hablamos de los recursos, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, cuando estamos hablando de recursos estamos hablando de suelo, agua, aire, plantas, animales, energía. Incluso están haciendo una como una adecuación para incluir el ser humano porque nosotros hacemos parte de la junca, de ese ecosistema, de ese agroecosistema, sin embargo, todavía no han encontrado como las prácticas o efectos medibles para poder incluirlo dentro de las prácticas, pero eso es algo que se está trabajando porque el recurso humano es el que mueve todo el engranado. Entonces, listo, cuando hablamos de recursos ya sabemos de lo que estamos hablando, cuando hablamos de preocupaciones sobre esos recursos entonces ya estamos hablando del problema, ¿no es cierto? el riesgo que representa para el recurso. Entonces, podemos tener problemas de compactación de suelo, sedimentación y contaminación del agua, como vimos en una de esas fotos, emisiones contaminantes al aire, productividad y sanidad vegetal, entonces, tenemos muy poca producción, se nos están contaminando los vegetales que estamos produciendo, puede haber desequilibrio en el alimento de los animales y los forrajes para el ganado o ineficiencia energética, o sea, estamos gastando mucha energía, mucha más de la que necesitaríamos, entonces, esas son posibles preocupaciones sobre esos recursos y las prácticas de conservación es lo que NRCES nos ayuda entonces, después de identificar cuál es el plan, ese plan se va construyendo a partir de prácticas de conservación, hay una, casi una biblia gigante de una lista enorme de posibles prácticas que NRCES nos puede apoyar, aquí trajimos algunas que nos parecían que podían ser interesantes para ustedes, entonces, cultivo de cobertura, ese 340 significa que es el código de esa práctica, entonces, ya si queremos hacer la tarea muy bien hecha antes de ir a NRCES podemos averiguar un poco más cuáles son las prácticas que nos gustaría, pero eso ya es un nivel que en realidad la gente de NRCES nos puede ayudar bastante o que incluso con las personas que estamos ofreciendo apoyo a los agricultores, si ustedes quieren profundizar más también podemos llegar a ese nivel, entonces, hay por ejemplo cultivo de cobertura, hay control de acceso, control de acceso significa entonces hacer barreras para que los animales no entren donde está, donde tenemos el transporte o que no entren donde está la casa o no entren donde está el agua, establecer contravientos, sistema de invernadero que pues aquí le dicen high time, high tunnel, práctica de silvopastoreo, operación agrícola de eficiencia energética y como esas hay muchísimas más, es como un menú gigante de todas las prácticas de conservación que NRCES nos puede apoyar. Entonces aquí traerles un ejemplo, digamos, esto es un bosque que antes estaba densamente plantado, muchísimos árboles por unidad de área, entonces NRCES polla una de las prácticas que es el manejo de la maleza, entonces va cortando algunas de esas especies y otras invasoras también y abre mucho más el bosque. Entonces esa práctica lo que permite aquí es que en el suelo podamos ya, no sé, pensar en poner animales que hagan tipo pastoreo, podemos pensar en cultivar algunas especies que crecen en la sombra, podemos pensar en forraje para el ganado, en fin, diferentes opciones que antes cuando teníamos este bosque tan denso no podíamos hacer y ahí estamos conservando mejor sobre todo el recurso del suelo. Hay un desafío que yo creo que es importante mencionar, sobre todo para algunos agricultores de Puerto Rico que hemos conocido que inician desde el comienzo utilizan prácticas muy buenas de conservación entonces es difícil identificar como preocupación por la conservación pues ya iniciaron con esas prácticas y en RCES en realidad lo que financia y lo que apoya son prácticas para mejorar la conservación o sea es como si ya empiezas haciendo lo que ellos ya apoyan que hagas entonces son agricultores que ya conservan no tienen ninguna perturbación aparente o significativa entonces por ende no hay ninguna preocupación específica por los recursos que se puedan identificar sin embargo en estos casos para que no se desanimen aquellos que ya pues utilizan un montón de prácticas de conservación para estos casos también en RCES tiene algunos programas algunas opciones ahorita vamos a ver un poquito más entonces programas del RCES todos los programas de conservación del RCES sirven tanto para propietarios como administradores de la tierra eso que quiere decir que yo puedo tener una finca que sea a nombre propio y bien eso es una de las formas en que en RCES me pueda apoyar o yo puedo trabajar estar rentando una tierra y pedir apoyo de en RCES si esa tierra tiene un número de FCI ahorita también vamos a ver un poquito más de eso entonces en RCES me pueden dar ese apoyo entonces todos los programas que vamos a ver tienen estos objetivos de nuevo que es trabajar por la conservación de los recursos entonces es reducir la erosión del suelo mejorar la productividad y la salud de las plantas y el ganado entonces ellos están interesados en que gastemos menos recursos para la producción en nuestra tierra que seamos más eficientes más productivos porque así entonces con menos recursos estamos produciendo más también mejorar el suministro de agua que no se contamine que se utilice racionalmente mejorar la calidad del agua y del aire aumentar el hábitat de la vía silvestre también hay unas prácticas muy bonitas para llamar a más polinizadores entonces a partir de siembra de plantas que colaboran con toda esta vía silvestre reducir los daños causados por inundaciones y otros desastres naturales aumentar la eficiencia energética y sobre todo combatir el cambio climático que sabemos que está ahí entonces bueno ahorita otras cosas más prácticas recuerdan que estábamos diciendo que todas las que el NRCS trabaja de forma local entonces hay un NRCS Virginia hay un NRCS Mississippi hay un NRCS del Caribe entonces una forma que ustedes pueden si quieren buscar como más información sobre NRCS local ponen el NRCS el lugar donde están y ahí les va a salir información específica de la oficina de su estado o de su territorio ¿no es cierto? entonces y la la búsqueda es fácil es solamente en Google ponerlo y él y él les va a dar información especialmente para Islas Vírgenes de Puerto Rico entonces hay un hay una misma es un mismo equipo que trabaja para para ambos territorios tienen oficinas en Puerto Rico diferentes oficinas pues en según el municipio y una oficina en San Croix en Islas Vírgenes entonces ahorita vamos a ver un poquito más de los programas específicos del NRCS hay algunos que vamos a pasar más rápido porque son bastantes pero les queríamos mencionar y vamos a hacer un poquito más énfasis en uno que es el más el más famoso el más conocido el más popular y vamos a ver por qué entonces hay uno que generalmente es muy confundido y hay un concepto que se confunde bastante por el nombre del programa se llama Agriculture Cost Shared Program ACSP por sus siglas en inglés que lo traduciríamos programas estatales de costo compartido entonces este es un programa de asistencia financiera para proteger específicamente el recurso agua y lo que quiere es como establecer mejores prácticas de gestión que en inglés le llamaban Best Management Practices se ofrece asistencia financiera a los agricultores para compartir el costo en la instalación de estas prácticas entonces se les financia hasta el 75% del costo promedio de cada práctica por ejemplo una práctica cuesta 10 mil dólares entonces se financian 7 mil 500 dólares y este es un costo promedio o sea no necesariamente es yo llevo el recibo de donde yo compré los insumos sino que hay un promedio que se hace a nivel local de cuánto costaría esa práctica y de esa financiar hasta el 75% entonces este tiene ciertos requisitos que NRCS no tiene puede financiar otras prácticas también que NRCS no tiene perdón este es un programa que no es de NRCS pero también es del USDA que lo queríamos aquí mencionar y ahorita entonces los programas de asistencia técnica y financiera de NRCS esto es importante NRCS nos ofrece asistencia técnica que siempre es gratis y que siempre nos la deben o sea independientemente si nos nos eligen como merecedores o como no sé como receptores de la asistencia financiera eso es una cosa pero la técnica si no es la deben la financiera es competitiva porque o sea no en teoría no hay recursos para todas las aplicaciones que entran entonces las es como si entraran en un grupo de de selección y se selecciona según algunos criterios que vamos a ver más adelante pero entonces de nuevo NRCS ofrece asistencia técnica y tienen derecho a ella y es gratuita y la financiera es por competencia o sea hay que presentarse y NRCS hacer la selección y podemos ser seleccionados o no la asistencia técnica también además de ser gratuita no requiere que la finca tenga un número de FCI o número de finca eso también vamos a ver un poquito más adelante si de pronto alguno no tiene claridad sobre eso sobre qué es ese número de finca la asistencia técnica es un paso obligatorio para la financiera o sea si te aceptas la financiera es porque también va en ese paquete la asistencia técnica y la asistencia técnica ayuda a buscar ese contrato financiero entonces ahí podemos hacer la planificación de la conservación y está guiado por un manual una guía y tiene todo un proceso que ya está pues que ya está establecido eso es el que vamos a ver un poquito más acá si se te ofrece un contrato entonces o sea si tú accediste asistencia técnica que obviamente te la iban a dar y financiera y si y te la aceptan entonces a partir de que se firma ese contrato hay tres etapas que son planificar implementar y evaluar pero eso es para los agricultores que les que son beneficiados con la asistencia financiera entonces vamos a ver este que es el más famoso el programa de incentivos a la calidad ambiental en inglés es Environmental Quality Incentives Program Equip pues en en inglés le dicen Equip pero siempre van a ver ustedes entonces que es con estas siglas EQIP es es el más famoso porque por ahí es donde donde vemos una cantidad de prácticas que nos son muy favorables y y en realidad cuando uno empieza como a masticar mejor como es el proceso no es tan complicado cuando tenemos un apoyo entonces entonces bueno este es el más famoso y se brinda asistencia financiera y técnica como ya vimos a productores agrícolas o quienes están entonces rentando una una finca un terreno para abordar esas preocupaciones de los recursos naturales que ya vimos y entregar beneficios ambientales de nuevo este es un programa voluntario de conservación no es obligatorio este punto es súper importante porque a veces nos llegan informaciones que después nos hacen mucho daño porque es importante entender que es un costo compartido NRCS no va a pagar el total de la práctica NRCS lo va a compartir o sea eso quiere decir que una parte lo paga el agricultor y una parte lo paga NRCS a pesar de eso es una muy buena oportunidad porque hay costos altos de varias prácticas sin embargo es muy importante tener en cuenta que una parte siempre va a ser paga por el agricultor los pagos anticipados pueden ser hasta el 50% y eso que significa además que nosotros tenemos que pagar una parte como agricultores también es importante entender que en así es la parte de ellos no nos la van a dar desde el principio sino que generalmente uno pues hace el contrato te lo aceptan se ejecuta la práctica entonces compramos no sé el high tunnel que es este invernadero y después de comprado ellos nos van a hacer reembolso de la parte de ellos si hay alguna pregunta me dicen por favor pero entonces este sí este punto es súper importante de nuevo es un costo compartido ellos no van a pagar toda la práctica la parte que ellos pagan entonces puede que se puede pedir que hasta el 50% de esa parte se lo den con antecedencia pero puede ser que no entonces uno como agricultor asume la compra o el costo de esa práctica y ellos después reponen la parte que ellos se comprometieron entonces hay unas hay unos unas formas que me parece muy importante señalar acá si los que estamos aquí en general todos somos hispanos o si vivimos en los territorios en general si somos parte de esas de esas minorías como hispanos podemos aplicar como un formulario que se llama agricultores históricamente desatendidos y por estar dentro de estos grupos históricamente han tenido muchas desventajas entonces podemos recibir una mayor asistencia financiera entonces es súper importante que anotemos esto porque esto aumenta las posibilidades no solamente de que no de que seamos seamos beneficiados sino que también aumenta de pronto la cantidad de lo que INRCES puede pagar bueno aquí dejamos entonces estas estos slides también los vamos a compartir con ustedes y ahí está una página importante donde podrán tener como más más información si quieren buscar el programa entonces Equip les queríamos traer aquí las prácticas más populares esta este slide lo hizo una agricultora amiga nuestra que está trabajando como asistente técnica ahora con nosotros ella se llama Anita ella está en Virginia y ella como agricultora nos hizo como un resumen de las prácticas que ella había visto más que ella había ya incluso aplicado y ella ha sido beneficiada ya con dos high times entonces una de las prácticas más populares es el cultivo de cobertura o sea que son plantas que se plantan para poder regenerar el suelo y que nos sirven después como una base para las para el ese cultivo que tenemos más interés en producir mejorar el soporte forestal entonces más siembra de árboles el diseño de donde van a estar esos árboles pastoreo entonces también sembradidos para para mejorar el pastoreo en nuestra finca sistemas de hidricación o de micrificación dentro de los invernaderos triturado entonces también todo el proceso de triturado se puede se puede mejorar es que esto nos sirve también para para el compostaje y otros procesos dentro de la finca el invernadero que como les digo es el high tunnel y ese es el más famoso dentro de Estados Unidos es el más el más solicitado y mitigación climática hay diversas actividades y prácticas que nos ayudan entonces en la mitigación climática esa es una también bastante popular otro programa que también del NRCS se llama Conservation Steward Program CSP o CSP por sus siglas pues en inglés que traduciría Programa de Administración de la Conservación ayuda a los agricultores a aprovechar los esfuerzos de conservación que ya están realizando mientras fortalecen sus operaciones entonces estos son contratos que duran cinco años o sea son más largos y hay apoyos diferentes que el programa puede ofrecer pueden elegir entre 140 mejoras para abordar las preocupaciones de los recursos en su operación pero entonces de nuevo es para agricultores que ya están teniendo como prácticas de conservación y les tienen como un interés muy alto en conservación ¿no es cierto? Este algunos ejemplos por ejemplo algunos ejemplos por ejemplo perdón es buscar métodos para abordar la cantidad de suelo perdido entonces cómo podemos regenerar mejor ese suelo cómo podemos mitigar el impacto del exceso de agua reducir la contribución de las operaciones agrícolas en el suelo mejorar la cobertura del suelo el agua disponible la eficiencia energética de las actividades agrícolas entonces como ven todas estas prácticas están mucho más son como una casi que una receta fuerte para la conservación y es cuando nuestras fincas tienen ese enfoque conservar recursos naturales porque una cosa es tener una finca donde yo quiero conservar los recursos y quiero producir y otra diferente es ya tener una finca que tiene totalmente este enfoque de conservación entonces aquí otro es por ejemplo para obtener el certificado de producción orgánica ese es otro programa del NRCS ahí tienen el enlace si quieren conocer un poco más de esto entonces dan asistencia técnica y financiera les ayudan a construir un plan para la transición orgánica entonces no necesariamente deben estar produciendo orgánico sino que si quieren hacer la transición este programa les puede apoyar también dan un reembolso hasta el 75% de los costos de certificación orgánica que eso sería un máximo de 750 dólares por año entonces para quien produce orgánico tiene interés en la comercialización de orgánicos este puede ser un programa también interesante hay otro de agricultura urbana en este entendemos que hay menos competencia que en la rural y también ofrecen asistencia técnica y financiera para construir invernaderos para mejorar la salud del suelo malezas y plagas compostaje y irrigación muy parecido solo que este tiene un enfoque pues mucho más urbano y es importante entonces preguntar primero en RCS cuáles son los requisitos locales para acceder a este programa de agricultura urbana hay otro que es agricultura climáticamente inteligente y mitigación forestal entonces generalmente se utilizan las mismas prácticas de conservación de ICWIP o CSP que ya lo vimos pero entonces son específicas las que tienen unos impactos globales muy positivos y que mejoran la salud del suelo capturan carbono reforestación hábitat de polinizadores todas esas prácticas que son específicamente para mitigar entonces hay un aliento mayor para los agricultores que quieran acceder a este y una actividad importante ahí por ejemplo es la silvicultura entonces ahí también nos comunicamos con el NRCS para que nos den más información sobre eso de cómo puede funcionar qué beneficios podemos tener y como les decimos son prácticas muy enfocadas para la mitigación del cambio climático entonces ahora vamos a bueno esos son los programas del NRCS se puede ahondar muchísimo más pero como tenemos el tiempo limitado queríamos primero explicarles qué es NRCS cuáles son los programas y hacer un poco de énfasis ahora en este formato que les hemos dicho agricultores y ganaderos históricamente desatendidos que entendamos quiénes pueden aplicar y cuáles son los beneficios para aplicar eso lo pueden hacer a través de NRCS entonces si ustedes quieren llenar ese formulario pueden entrar en contacto con su agente de NRCS y decirle que quieren presentar este formulario Lisa si puedes poner por favor el formulario yo no sé si te lo puse pero por lo menos el nombre del formulario que es CCC 860 ese CCC 860 está en español y está en inglés entonces no todos los formatos están en español y en inglés pero ese sí tenemos pues como la el beneficio que están ambos en ambos idiomas incluso en otros idiomas diferentes también entonces cuáles son los agricultores y ganaderos históricamente desatendidos son aquellos que tienen recursos limitados que son agricultores principiantes socialmente desfavorecidos y veteranos ya vamos a ver eso cada uno qué significa porque cada uno tiene como unas unas características diferentes entonces ustedes pueden identificarse con uno o más no es que sume pues si yo soy una agricultora con recursos limitados soy principiante y socialmente desfavorecida no es que eso me dé más puntos sin embargo puede que en NRCS puedan ser flexibles y ponerme en el grupo por ejemplo que hay menos de recursos limitados entonces ahí voy a tener más opción o si hay agricultores principiantes entonces ahí voy a tener más opción entonces es importante que ustedes independientemente si en NRCS les dicen escoge uno ustedes tienen todo el derecho de escoger todos los que les corresponden a su realidad entonces vamos a entender un poquito qué es eso de recurso limitado para agricultores y ganaderos entonces significa que tienen un las ventas no superan un valor determinado por estado y que tienen un ingreso familiar inferior al nivel nacional de pobreza entonces esto en cada estado significa una una cosa diferente para saber si ustedes son pues juntan como agricultores de recursos limitados hay una herramienta muy interesante yo voy a ponerla aquí un momento ahí están viendo mi pantalla pero yo estoy viendo ya limited resource farmer rancher alguien me puede gracias listo entonces en este en esta herramienta es bien práctica ustedes ponen por ejemplo yo voy a llenarlo como si fuera una agricultora de islas vírgenes que esto vive en san croix y que por ejemplo en en los años anteriores en el 2020 2021 yo gané pues vendí menos de 221 dólares 221 mil dólares yo vendí menos que eso además digo que en esta área que vivo en san croix estoy ganando menos de 27 mil 750 al año entonces esa es mi realidad yo imprimo acá los resultados y me dicen como su su ingreso es menor a esto y por año usted gana menos que esto entonces usted es elegible y cualifica como recurso limitado que puedo hacer yo puedo imprimir esto aquí le pongo imprimir y ese es un documento que me va a servir para hablar con mi agente decirle vea yo me quiero inscribir como como agricultor con recursos limitados entonces por favor póngame este formato en mi solicitud no es cierto ahí me están viendo de nuevo la presentación no es cierto creo que es es que yo no los veo pero ahí estoy de nuevo en la presentación en azul listo entonces ya cuando tengo eso como les digo es importante que lo que lo guarden aquí el ejemplo que pusimos fue un un agricultor en las juntas también dijo que había vendido menos de esto que ganaba menos que esto entonces es elegible para estar puesto como agricultor con recursos limitados no eso es eso pues no no les cuentan no hay como ningún problema no es un documento oficial es simplemente una una estimativa de que somos agricultores que podemos recibir más ventajas porque no alcanzamos las ventas mínimas en los años anteriores agricultor ganadero principiante este también entonces tiene ventajas y para el USDA significa principiante que no ha operado una finca por más de 10 años consecutivos entonces esa persona debe participar en la operación de la finca y si se presentan como familia o como empresa entonces debe ser o sea que todos cumplan con ese con esa condición que sean principiantes que no sean agricultores que hayan hecho agricultura toda la vida sino que son principiantes y esto viene a través de una política que quiere apoyar a esas personas que quieren volver al campo por el problema generacional que tenemos que hay como una brecha de 20 años entre una generación y otra que no se fue más para las ciudades y no se quedó en el banco bueno aquí el agricultor en desventaja social eso significa entonces personas que estamos dentro de estos grupos indios americanos o nativos asiáticos negros o afroamericanos nativos de Hawaii y otras islas del pacífico hispanos entonces todos los que hacemos parte de este grupo podemos ser llamados como agricultor en desventaja social y eso también entonces nos da esos beneficios que ya les vamos a explicar un poco más adelante y es importante aquí decir las mujeres no tienen la designación de socialmente desventaja o sea yo por ser mujer si yo fuera una mujer blanca en el concepto blanco de Estados Unidos o sea que soy nativa o sea que soy de Estados Unidos y tengo descendencia más blanca no hispana ni los otros grupos entonces yo no no puedo aplicarla al NINRC no me van a dar ventajas solamente al FCI que ya después vamos a ver el FCI ofrece otros servicios pero dentro del NINRC simplemente por ser mujer no me van a dar beneficios y los veteranos entonces son personas que sirven en el ejército en la armada en la marina en fin cualquier persona que haya servido a las fuerzas de Estados Unidos y que no ha operado por más de 10 años y que también se tuvo como ese nombre de veterano hace menos de 10 años entonces también cuenta como veterano y este es el único dentro de la clasificación que tiene más puntos a los veteranos muchas veces les aumentan el puntaje entonces es mucho más probable que si ustedes son veteranos reciban entonces esta ayuda y ahorita bueno yo creo que me pasé rápido aquí para decirles que la importancia de presentar ese formato de históricamente desfavorecidos es que les pueden aumentar el costo compartido o sea NRCS puede pagar más de lo que inicialmente pagaría a cualquier agricultor y el máximo que él paga por prácticas el 90% del costo de esa práctica o sea es bastante de lo que cuesta la práctica esa es una de las ventajas puede ser hasta el 90% además pueden aumentar también el el pago anticipado que NRCS les da o sea que no es que ustedes tengan que sacar todo el dinero para efectuar la práctica y que ya después les reembolsan sino que van a reembolsar les van a dar el dinero no todo pero sí hasta el 50% antes de hacer la práctica entonces si yo voy a poner un un high tunnel y él cuesta 10 mil dólares por ejemplo entonces lo que me van a financiar es 9 mil dólares ¿no es cierto? porque listo ya soy históricamente desfavorecida entonces hasta el 90% me lo pueden me lo pueden financiar y ese esos 9 mil dólares entonces ellos me pueden dar 4 mil 500 antes de yo comprar el high tunnel lo tengo los 4 mil 500 busco los otros 5 mil 500 restantes pongo mi high tunnel y después de tenerlo entonces ellos me van a reembolsar el otro 4 mil 500 si eso es un poco confuso nos cuentan porque genera mucha confusión pues estos números pero lo importante que quede acá es importante llenar ese formato de históricamente desfavorecidos porque de hecho si da más ventajas cuando van a ser seleccionados los agricultores entonces estos este este slide es el más lleno es más lleno de texto pero lo quisimos dejar ahí porque estos son los requisitos para asistencia técnica y financiera en este en esta página está concentrado un montón de información muy importante que les va a servir por ejemplo para información general de la conservación o sea la asistencia técnica que está a la derecha de nuevo el requisito que tenemos es un servicio gratuito para cualquier agricultor no se necesita número de ETC entonces ese es mucho más fácil de acceder listo esa es la asistencia técnica y para tener asistencia financiera entonces si debemos tener un número de finca que es emitido por el F6 no sé si alguien tiene ya ese número de finca del F6 si si quieren levantar la mano solo para para tener una idea de de quienes aquí ya tienen ese número ese número de finca entonces lo tenemos a través del F6 o sea ah listo Agnes nos dice que ya cuenta con ese número este número vamos a la agencia del F6 que generalmente está en la misma oficina del NRCS pero es el F6 el encargado de hacer este de poner ese registro debemos entonces tener una identificación fiscal oficial entonces debemos tener un seguro social o número de identificación del empleador EIN debemos tener una escritura de la propiedad o un arrendamiento uno o el otro ¿no es cierto? o es nuestro o lo estamos arrendando entonces un contrato que demuestre que mientras vamos a hacer la práctica que estamos pidiendo nosotros tenemos control sobre esa tierra también el ingreso bruto ajustado menor o igual a 900 mil eso es con un formulario ahí dejamos los nombres de los formularios otra cosa importante es que sea esa persona la responsable de la gestión de la finca que la práctica que ustedes estén pidiendo no degrade más los recursos sino que antes los ayude a mejorar que no estemos en una tierra altamente erosionable o en áreas de humedad y para hacer esto necesitamos entonces también llenar otro de los formularios también completar el formulario históricamente desfavorecidos como les decimos es importante que lo hagan porque sí da mucho más beneficios entonces quien quiera saber qué es todo lo que tiene que hacer para presentarse aquí está resumido pero si quieren apoyo nosotros entonces estamos ofreciendo apoyo técnico para que vamos cada uno pues por cada uno de esos documentos no son tan difíciles de llenar pero sí al tener tantos es un poco confuso puede ser un poco confuso entonces aquí ya ya hicimos la encuesta de quien tenía un número de granja sabemos que en Puerto Rico puede haber alguna algunos problemas con este con el acceso a este número de granja pero es importante que no nos no nos venzamos y que logremos tener ese número de granja para poder tener acceso a los recursos de la NRCES de resto no hay otra forma desafortunadamente entonces hay también un registro agrícola el registro agrícola quiere decir todos los documentos que el FCI nos pide eso se renueva anualmente igual el técnico del NRCES él nos va a decir avisar si algo falta pero es muy positivo que ustedes puedan organizarse y tengan eso claro llamar al FCI y preguntar si tienen número de finca preguntar si hay algún registro algún documento que tengan que actualizar si hacen eso de antemano entonces les ayuda a tener un mejor desarrollo y una mejor relación con NRCES porque las oficinas de NRCES y FCI son vecinas pero no se comunican necesariamente muy bien entonces si NRCES puede que no sepa muy bien todas las actualizaciones de FCI entonces sí es importante nosotros estar muy atentos a qué nos falta aquí hay un blog de RAPI USA les dejamos también el link si quieren saber un poco más sobre cómo solicitar un número de FCI y el FCI también no les queríamos dejar aquí es la agencia de servicio agrícola para que entendamos qué es y qué hace y sirve a todos los agricultores ganaderos a través de programas agrícolas efectivos y eficientes entonces aquí es donde vamos a solicitar créditos préstamos y por acá es donde se hace toda la parte más administrativa de los programas que vamos a pedir de conservación entonces como les decíamos hay varios formularios que los gestionamos con FCI y que los necesitamos para poder aplicar a ENASIS entonces ¿qué más hace el FCI? nos puede ofrecer la fotografía aérea que eso nos ayuda mucho también hacer el plan de conservación nos ayuda con derechos civiles los programas de conservación entonces toda la parte administrativa hay un acuerdo cooperativo programas de asistencia por desastre también los administra el FCI hay ayudas de emergencia proyectos de ley agrícolas programa de préstamos elegibilidad de pago apoyo a los precios todos estos programas los ofrece FCI no vamos a ahondar en ellos porque ya son un universo en sí pero sí para decirles que es importante que ustedes como agricultores se dirijan al FCI para preguntar cómo están qué les falta para estar todo en día entonces aquí de nuevo estamos haciendo énfasis en cuál es la importancia de tener el número de finca que es obtener recursos del NRCS préstamos microcréditos asistencia a desastres seguros en fin son muchos beneficios que podemos obtener cuando tenemos ese número FCI este es otro programa de reserva de conservación que es administrado por FCI y es bien interesante porque FCI entonces brinda como si fuera un pago al agricultor por mantener una parte de su finca en conservación tiene una duración este contrato entre 10 a 15 años entonces es bien interesante si ustedes tienen un área por ejemplo que no quieren utilizar para agricultura y que la quieren conservar esto puede que sea una posibilidad entonces no ahorren llamadas al FCI preguntando sobre estas posibilidades para ustedes y aquí como un flujo de qué es lo que debemos hacer debemos preguntarnos tenemos un registro de la finca si no lo tenemos lo debemos crear con FCI y si lo tenemos entonces preguntarnos si está actualizado si está actualizado entonces definitivamente somos elegibles para todos los programas de NRCES aquí les queremos traer un ejemplo de que es tener ese número de finca o registro de granja digamos aquí ven farm 7058 ese es el número de finca y está generalmente en todos los documentos que nos ofrece entonces el FCI y NRCES por ejemplo esa fotografía que les estábamos contando también ahí nos van a poner el registro desafín la actualización ya como estamos un poquito cogidos de tiempo entonces voy a pasar un poco rápido pero decirles que entonces el registro agrícola como les decía son varios documentos aquí les dejamos también los links para esos documentos ustedes mismos pueden bajarlos llenarlos o llamar al FCI y pedir apoyo para ver cómo los deben llenar qué deben llenar también nosotros podemos apoyarlos en ese proceso cuando estamos entonces con intención de aplicar al NRCES es algo que debemos hacer es muy importante la primera comunicación con NRCES de nuevo nuestro agente de NRCES debe ser nuestro mejor amigo porque él nos va a ayudar a pensar sobre las preocupaciones de los recursos con él podemos agendar una cita cuando tengamos una cita con esas personas es muy importante llevar documentos que nos van a dar también como un buen respaldo una prueba de identidad social security una prueba de la propiedad si lo estoy arrendando si soy propietario una identificación de la identidad entonces eso es en caso que seamos una empresa y una una como una sugerencia también que les damos cada vez que ustedes hablen con su agente del NRCES ustedes como agricultores tienen el derecho de pedir un recibo de servicios eso quiere decir que los el la gente del NRCES pone en este formatico yo atendí a tal persona tal día hablamos de tal tales cosas y les da a ustedes el recibo de servicio eso es importante para llevar una historia de toda la aplicación si ustedes más adelante les niegan algo y ustedes quieren hacer un reclamo de por qué no fueron contemplados eso hace parte de la historia de que ustedes si fueron allá que ustedes si presentaron que ustedes si hablaron con la gente entonces esa es una de las sugerencias que les tenemos hoy siempre pedir un recibo de servicio como estamos un poquito tarde esto ya lo habíamos puesto como extra que es hablar un poquito más de la conservación del plan de conservación y es decir habíamos mencionado desde el principio que ese plan tiene varios pasos es un como un programa así ya ya establecido y más o menos hasta en este en el paso tres y cuatro que se hace como un inventario de los recursos que hay en la finca y se hace un análisis de los recursos aquí es donde se hacen las visitas a la finca entonces el agente del NRCS los va a visitar aquí también es importante notar entonces que hasta el punto seis estamos trabajando con el agente del NRCS y hasta ahí decidimos entonces a qué vamos a aplicar ya cuando tomamos esa decisión aplicamos y ya tenemos tenemos que esperar pues que perdón tomamos la decisión implementamos el plan y evaluamos el plan y ahí nos dicen si fuimos seleccionados o no listo este también era un ejercicio que se los dejo entonces de tarea aquí por ejemplo entonces este slide lo hicimos como para que ustedes vieran la forma en que NRCS llama a las cosas nosotros por ejemplo para el recurso de suelo tenemos una preocupación estamos perdiendo suelo por la erosión de la ribera para NRCS ahí pues es un lenguaje más técnico que es erosión de los bancos de arroyo costas o canales de conducción de agua es lo mismo solo que ellos pues lo utilizan en esos términos esto no nos debe como asustar estamos hablando exactamente de lo mismo de las mismas vacas en el mismo arroyo simplemente que ellos utilizan pues ese lenguaje más técnico pero estamos hablando exactamente de las mismas cosas aquí podríamos un ejemplo bien bonito ese ejemplo de las vacas entonces que están ahí en el arroyo que hay contaminación del agua del suelo entonces el antes y el después es bien interesante porque aquí pues nosotros como prácticas ahí mismo pensamos como bueno podemos hacer podemos hacer un cruce del arroyo para que no se contamine el agua y podemos poner unas unos límites para que las vacas no se salgan de donde están sin embargo acá en NRCS el agente de la NRCS como tiene en su mente toda la cantidad de prácticas bueno en general esperamos eso que tenga en su cabeza toda la cantidad de prácticas él también nos puede sugerir puedes poner otros esas son diferentes prácticas puedes poner más árboles puedes hacer manejo de nutrientes puedes hacer plantillo de ciertos de ciertos pastos exceso del control de las vacas al río y al transporte silbopastoreo en fin entonces es siempre importante ese trabajo conjunto ustedes como agricultores son quienes más saben de su finca y él el agente tiene más en su cabeza el número y la cantidad de prácticas que se podrían aplicar entonces es un muy buen equipo si trabajan en conjunto y aquí aquí simplemente como finalizando poner la solicitud como la hacemos entonces nosotros aplicamos NRCS mide como los efectos de esas prácticas en la conservación se hace un plan de conservación y ya entramos entonces en esa competencia que les decimos no todos son no todos son beneficiados con eso porque no hay financiación para todos sin embargo entre mejor vayamos preparados para ese proceso más puntaje vamos a tener y tenemos el el número ay esto no sé qué pasó si tenemos el si tenemos pues como todos los los documentos listos eso también nos da nos deja como una propuesta más sólida y aquí decirles que también es importante pues ustedes se pueden presentar en cualquier momento a los programas de NRCS solo que para que los tengan en cuenta en el límite del año por ejemplo empieza el periodo en noviembre y termina aquí me confundí en febrero o sea es un año que ellos que no necesariamente inician en enero y termina en diciembre ellos tienen otro cálculo y para que nos tengan en cuenta más rápido lo más rápido posible entonces es importante no pasarnos de las fechas que ellos ponen ese límite ellos anuncian ese límite para presentarse en la NRCS para entrar en ese en ese año en el que ellos están haciendo pues como ese estudio y es bueno presentarse antes para así que sea que ese mismo año tomen la decisión y te den uno el recurso porque si lo haces después de esa fecha entonces ya lo tienen en cuenta para el próximo año entonces esa fecha también es es importante tenerla en cuenta aquí el 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 estábamos hablando también un poco sobre sobre esas esos grupos donde nos ponen entonces es importante estar clasificado como históricamente desfavorecido para que no estemos en un en un grupo gigante donde donde estemos compitiendo con agricultores más grandes o con más o con más recursos económicos sino que podamos entonces tener una una aplicación más justa también las es importante saber que las prácticas ellos se pagan dependiendo por ejemplo a veces de los pies cuadrados ellos así es como calculan cuánto te van a dar si un invernadero el tamaño que tiene entonces por los pies cuadrados que tienen ellos calculan cuál es el valor compartido por los la limpieza y los enganches puede ser por los pies cobertura de conservaciones por pies cuadrados entonces esas unidades están acá no ustedes no tienen que entrar en estos en estas tablas que son complejas ni nada sino que les queremos contar cómo es que ellos piensan y cómo funciona y todos estemos más enterados cuando estemos hablando con el agente de NRCES pero no se preocupen no es que tengan que saber de todo esto simplemente para que ustedes se hagan una idea de cómo funciona y ya para resumir entonces de nuevo repasando el NRCES está basado en el lugar entonces localmente son los los agentes locales los que toman la decisión los que nos nos atienden lo más importante es saber la preocupación del recurso entonces eso sí es algo que nos debemos preguntar desde ya cuál es el recurso y cuál es la preocupación que tengo por él la información varía de estado a estado también NRCES tiene algunas diferencias entre estados entonces es es importante empezar a conocer cuáles son las prioridades que de conservación que hay en el estado por ejemplo también es importante saber que no tenemos que ser propietarios podemos ser también arrendatarios del local y podemos ser beneficiarios que es un financiamiento competitivo si me presento no hay garantía de que sea aceptado porque hay varios agricultores presentándose y hay recursos limitados también los postos compartidos varían según el estado la fecha límite también es según el estado aquí está el dato que se me había perdido el año fiscal va del primero de octubre al 30 de septiembre entonces en esa etapa ellos están analizando esos esos como esas aplicaciones a pesar que cada estado pues tiene tiene su fecha límite pero ese es ese es cuando cierran ellos las aplicaciones en general pues en Estados Unidos ahí es importante mantener registros de correos electrónicos del recibo de servicio de llamadas de cualquier otra nota porque en caso que sintamos que no no fuimos justamente evaluados podemos entonces volver a ellos y aquí simplemente decirles esto lo voy a pasar que ya era como reafirmando decirles que nosotros en RAFIN USA y Alianza por la Agricultura en Puerto Rico que son nuestros nuestros aliados y también tenemos aliados en Islas Vírgenes y en otros estados diferentes aquí en Mainland ofrecemos entonces servicio pues asistencia técnica en caso que ustedes quieran ir con nosotros un poco más a fondo y más lento con este proceso y entenderlo mejor entonces nosotros estamos aquí para apoyarlos Lisa si puedes poner por favor la evaluación de la conservación la pueden llenar si ustedes tienen interés en hacerla esta evaluación es como una encuesta que estamos haciendo para entender cómo las las personas están pensando los recursos naturales quien hace esta esta evaluación entonces nosotros pues ya tenemos los datos y los llamamos para empezar esas asistencia técnica ¿no es cierto? y nos pueden contactar nosotros estamos aquí en Mainland en Carolina del Norte pero también entonces como les decimos tenemos apoyo con nuestros aliados Alianza por la Agricultura en Puerto Rico si están en Puerto Rico y estamos abiertos a lo que necesiten muchas gracias por escucharnos tanto rato sé que es bien es bien intenso para para un jueves por la noche pero nos encanta entonces que nos que nos que nos acompañen y que nos compartan si tienen algo más de preguntas si tienen no sé si tienen alguna duda específica alguna sugerencia estamos también aquí abiertos para escucharlos Las Marías dice muchas gracias a ustedes muchas gracias por escucharnos tanto tanto rato el contacto de la persona en Puerto Rico entonces no sé si Nori todavía está aquí en la llamada Hola puedo interrumpir aquí un momento para aprovechar y presentarme claro por favor veo algunas personas con quienes ya me he comunicado pero veo también personas que están pendientes para servicio y voy a poner mis datos en el chat también para aprovechar y añadir que algunos correos algunos correos electrónicos de los Conservation Assessments o algunos números de teléfono que no están necesariamente correctos así que tengo una carpeta como de 11 casos 11 personas que voy a estar bregando con eso mañana para corregir cualquier dato para que les pueda llegar la información y los enlaces para los talleres que algunas veces rebotan y pues les voy a poner mi información en el chat así que nada quería presentarme y buenas noches gracias Carolina muchísimas gracias y el trabajo que están haciendo ahí alianza con la agricultura con la asistencia que ofrecen es bien interesante y bueno y es como una novedad como esa alianza entre organizaciones que están aquí en el continente y en la isla y en realidad pues nuestro interés es poder llevar más información y más asistencia para que ustedes tengan acceso a los recursos a los cuales tienen derecho no sé si alguien más tiene alguna pregunta nos pasamos un poquito del tiempo disculpen ahí fue mucha cháchara pero de verdad queríamos ofrecer pues como la información que consideramos que les sirve para tomar la decisión si quieren empezar el proceso culminar si es ahí Noricel entonces acaba de poner su número de teléfono Miguel también nos está acompañando Miguel es el director de Alianza por la Agricultura Miguel si quieres también saludar presentarte contarnos no simplemente aprendiendo aquí con ustedes también muy muy buena la presentación Carolina y como decía y como decía Noricel aquí en la Alianza por la Agricultura pues promoviéndola las prácticas ecológicas y la pequeña agricultura buscando buscando fortalecer el el grupo y producir más alimentos acá en Puerto Rico y distribuir distribuirlos trabajar con las comunidades rurales así que aquí a las órdenes alianzaporlaagricultura.org pueden encontrar un poco más de información sobre sobre la organización gracias Carolina saludos a todos muchas gracias Miguel muchas gracias por el trabajo que hacen y bueno es más o menos la información que teníamos aquí dice Bill Marí que le encantaría orientación contigo Nori yo también tengo el email de Bill Marí si quieres entonces también Nori puedo pasar el dato después también nos dejaron otro contacto del patrón produce otro email yo voy a guardar también este este chat para más adelante tener acceso a esa información finca de Don Juan también nos ponen el contacto y bueno si si tienen alguna otra pregunta igual estamos muy atentos muy atentas ya sea en Puerto Rico ya sean Islas Vírgenes o en los estados del sureste de Estados Unidos no sabemos si de pronto también invitamos a varios agricultores hispanohablantes de 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 mainland y para cualquiera que necesite pues como asesoría podemos empezar esa asesoría para que para que conozcan mejor del NRCES vean sus posibilidades vale la pena intentar así no necesariamente recibamos ese apoyo incluso incluso como un ejercicio ciudadano de de nuestro territorio porque entre más aplicaciones haya entonces hay más evidencia que se necesita esa ayuda y ese apoyo a los agricultores y esos esos datos esos números los tienen en cuenta por ejemplo ahora en Farmville en este en esa política grande agrícola que van a como a firmar este año para los próximos cinco años esos números son son muy importantes porque entonces dice bueno hay muchas aplicaciones y no estamos pudiendo apoyar a los agricultores en tal región en tal territorio en tal estado entonces si es importante que lo hagamos y si hay pues personas que están dispuestas ahí a apoyarnos en el proceso o mejor ahí entonces están poniendo varios datos Nori como te digo yo voy a bajar el chat para que tengas acceso a esa a esa información entiendo que los que nos han escrito todos están en Puerto Rico y ahí Miguel puso también el link de Lanza por la Agricultura un movimiento y una organización muy bonita que no solamente apoya no solamente tiene ese programa de asistencia técnica sino otros programas también muy interesantes y si no hay más preguntas entonces aquí dice si nuestro técnico ha cambiado de región y aún nos hemos hecho contacto con el próximo ¿me debemos esperar o a quién contactamos? esta es una pregunta que nos hace Agnes deben no en realidad es importante hacer contacto con el actual porque el otro siempre nos va a poder o sea si iniciamos una relación de amistad o una relación como de cordialidad con los otros siempre es bueno mantener esas amistades porque ellos tienen información siempre muy valiosa pero quien de verdad tiene acceso y va a poder presentar nuestro proyecto va a ser el local el actual entonces sí es importante que puedas tener contacto con el con el agente local en este momento el que está en este momento entonces una buena pregunta Liza Liza entonces yo creo que podemos ir cerrando si quieres pararte grabar por favor y bueno solo queda agradecerles inmensamente les vamos a estar enviando la presentación que hicimos hoy ahí van a tener los links que les compartimos y esperamos que descansen muchas gracias por escucharnos y por estar todos atentos y por las preguntas nos estaremos viendo les vamos a avisar si hay otras tenemos otras pensadas otras otros encuentros otros webinarios van a ser primero en inglés y ahí nos hacemos la traducción y también lo presentamos en español todavía no tenemos enlace para los próximos talleres pero vas a ver ahí en en los slides van a estar las las páginas de las dos organizaciones y así que tengamos nuevas nuevos talleres como planeados les vamos a estar informando como se plía un saludo un saludo